Mis queridos lectores y mis queridos cibernautas, fíjense que Coloclán, Jalisco, este día amaneció un año más viejo. El día de ayer en la noche, en la plaza principal de esta población, el presidente municipal Jorge Arellano Gándara, acompañado de sus funcionarios, inauguró un letrero que dice Coloclán, con las letras muy alusivas a lo que tiene Coloclán en su entorno natural y productivo. Y bueno, lo importante es que si bien no va a haber festejos como otras veces, que hay festejos con toda la ciudadanía, públicos, ahora va a ser muy digital, pero no podía pasar desapercibido esta fecha. Vamos viendo este video. Nos acompaña esta noche el licenciado Jorge Alonso Arellano Gándara, presidente municipal de Coloclán. Su distinguida esposa, la maestra Isabel Maldonado Proilán, presidente del DIC municipal. El secretario general, José León Robles Cárdenas. El director del Instituto Municipal de Turismo y Cultura, Juan Carlos Macías de León. El autor de este diseño, el arquitecto Daniel Pérez Serrano. Felicidades a todos los coloclenses por este 429 aniversario de la fundación de nuestro bello Coloclán. El autor de este diseño, el autor de este diseño, el autor de este diseño, el autor de este Muy buenas noches, muchas felicidades Colotlán, muchas felicidades a todos los colotlenses, permítame un poquito, quiero ponerme la playera, como quiero que todos los colotlenses nos pongamos la playera de este municipio. Muy buenas noches, nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por estarnos acompañando, sobre todo a la gente que nos mira por las redes sociales, a todos esos paisanos que saben disfrutar también de su municipio cada que vienen, pero hoy que estamos en esta oportunidad de llevarles a todos esta transmisión, pues queremos ser los partícipes de este bonito momento que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo. Que no nos equivocamos en haber, que hayan sido estas las letras elegidas para representar como algo turístico y algo representativo de nuestro municipio, porque cada una de ellas marca parte de la historia de este lugar. Nosotros ahora, en estos momentos, no podemos celebrar como antes se hacía, de una manera presencial, pero esto de que estemos haciéndolo de manera digital no nos quita el orgullo de ser colotlenses. ¡Gracias! ¡Gracias!